Hola, soy Maca de Castro y soy de una familia que llevamos restaurantes como Maca de Castro, Andana y el restaurante Jardín y también hacemos eventos. Pogositos con patatas. Aceite de oliva siempre. Mi familia. La verdad que siempre, yo creo que para mí es muy, muy importante la familia y con los que más disfruto es con ellos. Pues que algo que he preparado, que le lleva a un recuerdo, como que le lleva, le transporta. O que eso que está ahora mismo aquí, le vuelva atrás en la mente, que te haga pensar. A mí eso me encanta. Bueno, yo creo que cuando empiezas a cocinar y vas a cocinar fuera, van a aprender a encontrar tu identidad en la cocina y tu hueco. Yo creo que eso es. Hay muchos momentos de frustración, que no sabes si al final eres válida para eso, que te cuestionan muchísimas cosas, hasta que realmente encuentras tu lugar y ya sabes que lo que estás haciendo es de verdad y que tiene mucho peso, ¿no? A lo mejor cuatro o cinco años que no estaba del todo convencida en que eso era lo que yo iba a hacer toda mi vida. La verdad que a mí me pone muy feliz cuando veo que el trabajo que llevamos pensando en invierno somos capaces de hacerlo real en verano con la ayuda de todos los equipos. ¿Vale? Y luego eso repercute al cliente. Es como algo que yo tengo en la cabeza, con el mimo, se lo voy explicando a todos los que forman nuestros equipos y de repente se llenan los restaurantes, que eso me hace muy feliz. Pero aparte es como una orquesta, ¿no? Que todo está funcionando como yo tenía en la cabeza y como habíamos pensado, eso para mí es lo que más me llena. Para hacer cualquier cosa siempre aceite de oliva. Yo, por ejemplo, en casa siempre tengo una sobrasada abierta, porque por la noche no me gusta cocinar, pero sí me gusta meter la galleta y darle ahí a la sobrasada. Y después soy la verdad que muy básica, sino luego también un buen pan mallorquín, que es un pan que no lleva sal, que es un pan de payés, que solo se hace allí y la verdad que ese pan a mí me vuelve loca. El primero fue unos ravioles que hice con tocino de caracoles, una receta tradicional mallorquina. Ahí fue un poquito, bueno, la gente cuando empecé a cocinar en Mallorca me llamaban la de los caracoles. Después hay un postre que es de guisante, guisante tierno, con queso de oveja y oliva, que se lo hice en un homenaje a García Santos y a Paco Torreblanca. Y después de dar ese homenaje la gente ya me tomó en serio, que también todos los de la alta gastronomía es como que esta ya va pisando fuerte. Como que aquí estoy yo, fui valiente en poner ese plato ese día, porque quise hacer también un postre para Paco Torreblanca. Y después es la raya que hacemos cocinada, bueno, que está hecha la sal con la blandesa de hinojo marino. Esos tres yo creo que son muy puntos de... Son en mi carrera que han marcado mucho lo que yo he hecho. Sí, bueno, yo tengo cuatro. Primero Carmen, que aquí en este congreso, en San Sebastián, fue la persona que yo vi y dije en algún momento me gustaría cocinar con alguien así, estar a su lado. Pero fue la que hizo que yo diera el paso a meterme en la cocina. Después Hidario, a Red Lights, que ha sido mi gran maestro. Primeras prácticas que hice y un poco referente en cómo ser como persona íntegra en la cocina. Y después, bueno, a Andoni también en la filosofía de equipo y de hacer cosas diferentes que te hagan pensar. Y luego las últimas prácticas que yo hice, que es Julián Serrano en Las Vegas, que él me enseñó que había que hacer más de un negocio porque era muy difícil sostener la Estela Michelin y al final abrirnos nos va a hacer que podamos respirar más y también ser un poquito valiente en crear cosas. Creo, no lo sé muy bien, pero tenía que ver algo relacionado con el deporte. Porque a mí siempre me ha atraído mucho el deporte, desde pequeña, tanto en el mar como hemos jugado al tenis y atletismo. Yo creo que hubiera sido algo relacionado con el deporte. Maka de Castro es una chica o ya una mujer, la cual que como que siempre me ha gustado tener los pies en la tierra. Yo creo que soy muy sencilla, introvertida y que realmente me gusta estar mucho con los míos. O sea, me gusta estar mucho arropada con mi gente y que disfruto mucho de lo que estoy haciendo cada día, ya siendo, por el oficio que tengo, rutinas que pueda tener. La verdad es que creo que mucha gente me defino como que soy sencilla, pero que hay que conocerme. Me cuesta a veces abrirme, pero bueno. El lugar donde me puedes descubrir mi lenguaje, con unos platos muy diferentes, donde lo que me gusta es enseñar en qué momento está cada producto combinado con todos los que nos trae el mar. Y que sea una historia diferente, ¿no? Que me gusta cuando las personas que vienen a visitarnos llegan a un silencio que a veces es demasiado imponente, pero que poco a poco con la ayuda del equipo de sala hace que al final estés como en casa, que te dejes llevar. O saber Mallorca en qué temporalidad está y siempre ayudándonos en esa bahía del norte de Arcudia, que las barcas nos van trayendo cada diario de lonja lo que tienen. Y es bonito porque cada día puede ir cambiando porque se haya terminado un producto por temporalidad o porque realmente no está en su mejor momento. Entonces yo creo que hay que dejarse llevar. Cuando tú llegas hay una lista de la compra donde hay unos, al final, ingredientes que llevan algo de ese menú, que es de la huerta, pero nunca sabes cuál es el producto principal del menú, ¿no? Es como que hay que dejarse llevar. Lo más importante es que lo que estás haciendo sea de verdad, que creas y que sea muy fácil el trabajo. Yo no creo en que ese trabajo que es casi militar, sino que me gustan las cosas sencillas, que el equipo esté disfrutando, que ahí es cuando pasan las cosas chulas. Yo no sé si puedo llegar a dar un consejo, pero creo que es muy importante que… Vale, yo soy cocinera, pero es muy importante que aprendamos bien a gestionar. Pero ya no solo a los equipos, ¿no? Está todo cada vez más difícil. Y hablando de lo económico, hay que saber que ya todo es a diario, que se tiene que revisar, que tenemos que estar en contacto con todos los proveedores. Es muy importante tener proveedores donde tú te llevas muy bien, porque esos son los que te van a ayudar. Porque el tema del precio está cambiando muy rápido. Y cada vez tenemos que ser honestos con la gestión para tener un futuro seguro. Es que no está siendo fácil. Va a evolucionar, pero siempre dando el valor al producto, al productor y a lo que tenemos en el momento. Yo creo que al final va a ser un poquito más de lo mismo a más afinado, pero no me quiero complicar nada. Sino al revés, cada vez estando más segura de lo que hago y yendo a entender cada vez más el territorio. Pues teniendo en cuenta más a las personas, no tanto el equipo, sino los productores, que van a hacer que eso nos venga bien. Y lo que te he dicho antes es que de alguna manera todos que estamos gestionando, a lo mejor también hagamos charlas de gestión. Porque nos están dando palos por todos los lados y la cocina la tenemos ya todo muy asumida. Como que ya sabemos un poco como todo lo que está pasando con las redes. Pero hay secretos de cómo gestionamos a diario cada negocio, que eso lo tendríamos que compartir. Que lo estamos compartiendo, pero un poquito más a puertas abiertas. Es como todo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ser honestos. No forzar las cosas para al final hacer nuestro trabajo. Dejarnos llevar y, como he dicho, estar más pendientes de las personas que trabajan con esos productos para que ellos nos aconsejen cómo hacer mejor las cosas. Bueno, es una palabra ya que se está utilizando muchísimo y que hay veces que se cae, que no se sostiene. Entonces yo creo que ser capaces de que nuestro entorno, de todo lo que nos rodea, tanto personas como nuestro paisaje de donde vivimos, nos den todo lo necesario para hacer mejor nuestro trabajo. Al pez de sapalla. Pues yo me iría al Mercat Negra, que el Mercat está en el Mercado del Olivar. Ahí justo al lado, cerquita de Andana. Y siempre para hacer, a las 12 ya están en marcha y para hacer el primer vermú y tomar algo de marisquito está muy bien. Caspa Tromar, que está en Caladella. Y tiene, la verdad, que las mejores vistas que puedes encontrar en Mallorca. Tiene ese pescado que cada día van a buscar a lonja y donde la familia te cuida mucho. Brass Club, en Paseo Mallorca. Es un clásico de la isla, donde, bueno, consigue yo cada vez que voy, es un poco un peligro porque, está siempre Rafa y me da a probar muchos tequilas que me gustan mucho y es peligroso, pero la verdad que ahí te cuidas muy bien. Para cenar sería el jardín, ¿vale? Uno de nuestros secretos, es el primer restaurante que abrimos, pero es el menos conocido del grupo. Y la verdad que ahí, tiene una carta con toda la historia de la familia, con todos los platos que nos han acompañado toda la vida. Y es, la verdad que es un jardín con mucho encanto en una zona muy turística que hay veces que hay que encontrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!